Hicimos esta mañana un análisis DAFO, que es algo que les enseñamos a los alumnos como instrumento para analizar su clase, como instrumento para analizar su centro. El resultado está colgado en la pared y había colores exactamente iguales que los de la diapositiva. Ahora, el análisis DAFO trabaja sobre los puntos fuertes y débiles de mi centro en convivencia y los puntos débiles y fuertes de mi centro externos al centro en convivencia. Hay puntos internos y puntos externos. De modo que las cosas que han salido como debilidades de los centros de las personas que estaban esta mañana tienen mucho que ver con la falta de tiempo, la falta de apoyo de los equipos directivos, tiene que ver con la falta de actitud de algunos profesores, tiene que ver con percepciones diferentes, falta de coordinación, dificultades para trabajar juntos, no tener las ideas claras, cosas así. Y el punto principal que se destacaba era la falta de liderazgo. Luego veremos que es clave y es un elemento predictor definitivo para saber si un centro tiene posibilidades de trabajar bien la convivencia o no. Como principal fortaleza, que era el color azul, se cayó aquí, era justo lo contrario. Cuando tenía unos equipos directivos que fomentaban el trabajo en equipo del profesorado, cuando había equipos directivos que tenían una visión clara de hacia dónde ir. De modo que se cayeron nuestras fortalezas por el suelo, pero había dos elementos. El anverso de la debilidad, que era cuando hay equipos directivos tiramos para adelante, cuando hay liderazgo en general, no solo de equipos directivos, ahora veremos, sino también cuando hay una actitud positiva del profesorado. Se han caído porque había muchas, no porque se hayan convertido en debilidades esas fortalezas. Y luego había, pues a lo mejor otros elementos, la formación que a veces se recibe, que hay muy buenos profesionales o que hay programas que nos ayudan a trabajar estas cosas o apoyos de agentes externos, etc. Entre las amenazas externas, a ver si yo recuerdo las amenazas externas, había el tema de, se buscaba mucho, se veía como un gran problema los valores de la sociedad, que no fomentan el diálogo, que transmiten una serie de valores que no nos acompañan, etc. También se hablaba de familias poco comprometidas y en el número uno estaba la actuación de la administración, que no facilitaba con su normativa o con su apoyo o con su liderazgo el que se desarrollaran suficientemente programas de convivencia en los centros. Y como oportunidad, se hablaba mucho de redes, de trabajo en red, de ver las oportunidades que te ofrece el entorno. Entonces, cuando hay un entorno con el que puedes trabajar, ayuntamientos, entidades, gente que te puede apoyar en el entorno, se ve como una gran oportunidad. Y el compromiso con ciertas familias. Cuando las familias se implican más o trabajan más o en colaboración con el profesorado, también se veía como una ventaja. Hicimos ese análisis y dejamos pendiente. No es tanto, a mí no me interesa tanto el análisis como el proceso de reflexión que podéis hacer si utilizáis y enseñamos a los alumnos a hacer análisis. No es tanto el contenido, sino la capacidad de pensar sobre las cosas y pensar en términos, utilizar el pensamiento crítico para saber qué es lo que funciona, qué es lo que no y dónde podemos poner más interés en mejorarlo. El DAFO se acompaña de un segundo análisis que es el CAME, que intenta sobre esas debilidades buscar qué tenemos que corregir para superar esas debilidades. ¿Es una debilidad la falta de liderazgo? ¿Qué podemos hacer en nuestro centro para sostener, para tener un liderazgo más compartido? Nos plantea preguntas el DAFO, de modo que qué tenemos que corregir para superar eso, qué tenemos que corregir o cómo podemos hacer para superar una situación donde no hay un compromiso de las familias o donde… etcétera. Las preguntas nos las planteamos, las respuestas, perdón, nos las planteamos desde los retos que nos plantea el DAFO. Esto está colocado de manera diferente, pero bueno, las fortalezas sería, vamos a mantener esas fortalezas, tenemos que mantener estos puntos fuertes, tenemos un profesorado con ganas, tenemos un profesorado que sabe hacerlo. En esta sala hay mucha gente que le gusta mucho más escuchar, es una habilidad mucho más interesante para resolver conflictos que hablar. Tenemos puntos fuertes, potenciemoslos, ayudémonos de los recursos que tenemos aquí. En tema de amenazas, tenemos que, bueno, ahí venía oportunidades, que era el verde creo, que explotar las oportunidades que tenemos también, también son recursos externos que nos van a ayudar. El tener gente en el Ayuntamiento de Baracaldo que trabaja con las escuelas de una manera muy colaborativa es una situación externa que nos va a ayudar y tenemos que explotar esas oportunidades y con respecto a las amenazas externas tenemos que ver de qué manera podemos afrontarlas. Es un instrumento de análisis que hemos utilizado esta mañana, pero que nos interesa también como instrumento de análisis para llevar al aula. A partir de ahí hemos pensado en qué le pasa, desde esa mirada desde arriba, hemos visto que la convivencia es, bueno, no me voy a entretener aquí, y que hay centros que lo están haciendo muy bien, y lo que hemos puesto es donde, en la mirada más concreta, a ver, esta gente que lo está haciendo bien, que hay experiencias muy positivas y que muchas veces nos dejamos deslumbrar por experiencias fantásticas de los países nórdicos con programas para millosos como el Kiva para trabajar esto tal, bueno, pues hay muchos centros que desarrollan programas muy exitosos. Y hemos dicho, ¿qué tres piezas, qué tres elementos desarrollan de una manera más potente los centros que trabajan bien? Y decían, bueno, pues tienen una idea de modelo en su cabeza. Es decir, un centro que trabaja en convivencia de una manera efectiva sabe hacia dónde camina. Y tener un modelo, tener un marco teórico, es algo que nos puede iluminar mucho en el camino, que nos puede saber hacia dónde tirar. Hay diferentes modelos, no me voy a detener en ello, esta mañana hemos hablado mucho de eso, de modelos que trabajan de una manera más no haciendo nada, no siendo la convivencia algo explícito y un interés concreto por la convivencia. Hay otros centros que trabajan la convivencia desde un punto de vista más disciplinario, están muy bien, marcan el terreno, queda muy claro lo que se puede hacer y lo que no y sabes muy bien las consecuencias que vas a tener si incumples las normas. Es un modelo de enseñanza más pensado en el castigo por lo que ha pasado con la hipótesis de que si yo te pongo un castigo dejarás de hacer esto que has hecho en el futuro y además transmite un mensaje a los demás de que si hacen lo que tú has hecho les pasará eso. Eso tiene un recorrido y unas posibilidades muy limitadas. Es muy insatisfactorio trabajar en centros donde su único planteamiento es sancionador o punitivo. Y frente a eso surge un modelo que tiene que ver más con lo restaurativo, a veces se ha llamado participativo, a veces democrático, un modelo que tiene una serie de elementos ahí que no voy a detallar, pero que tiene que ver mucho con la inclusión, que tiene que ver mucho con la participación, contar con la gente que ha tenido los problemas para dar soluciones a los problemas, contar con la comunidad, contar con los recursos y las posibilidades de la gente, no tanto diciendo lo que está bien y mal desde arriba o estableciendo las soluciones desde la autoridad, sino buscando la participación. Intentar tener ese horizonte es caminar hacia un modelo más restaurativo. Incluye el control y el apoyo. Hay una transparencia de la ventana de la disciplina social que se desarrolla en los modelos restaurativos, porque esto tiene mucha literatura que viene de la justicia restaurativa, que también son sistemas de resolución de conflictos que se han utilizado siempre en diferentes culturas, los indios, en Australia, los maoríes, gente que en un momento dado se plantea que la comunidad es el sitio donde se resuelven los conflictos. Bueno, pues se ha trabajado mucho de esto y se ha implementado y se ha aplicado al tema de justicia en menores, etc., y hay mucha bibliografía sobre eso. Y la ventana de la disciplina social se utiliza mucho en los centros que trabajan desde este modelo y el control, que son normas y límites, con la parte de diálogo, de cercanía y de proximidad. Intuitivamente, muchas veces decimos en nuestras clases, estos niños necesitan unos límites claros, unas normas claras, pero también yo tengo una mano izquierda porque necesitan que esa cercanía, ese vínculo que yo puedo establecer con ellos para luego tirar de ellos, necesitan espacios para hablar, necesitan poder hablar de sus problemas. No solo es un tema de normas que tienen que cumplir, lo restaurativo combina y habla del frente al poco apoyo, donde aquí no se puede hablar y además cada uno hace lo que le da la gana, que es el cuadrado negligente, el no con los alumnos, o simplemente un sitio donde podemos hablar mucho pero es un caos porque aquí no se cumplen una serie de límites o de normas, donde es un modelo más permisivo o un modelo punitivo que solo le interesa el control y poco la parte afectiva. Lo restaurativo intenta recuperar o valorar o poner en valor tanto el control como el apoyo. Y por último, hay una serie de técnicas restaurativas que están bastante desarrolladas, que podréis encontrar visitando, por ejemplo, en la web, os recomiendo el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, que tiene una versión en Estados Unidos, pero en Inglaterra, en Reino Unido también tiene otra sede y también en Iberoamérica y encontraréis cosas igual en inglés que en castellano para Iberoamérica, donde trabajan mucho este tipo de cosas. En Amazon podéis encontrar un par de libros de fácil lectura, donde se habla del potencial que pueden tener las prácticas restaurativas y os voy a decir la referencia también para que podáis tenerlo. Vamos a ver, os digo la referencia y lo tenemos por aquí. De todas maneras, al final os voy a dar una referencia bibliográfica donde se pueden... Manual de Prácticas Restaurativas para Docentes, Responsables Educativos y Administración y otro se llama Círculos Restaurativos en la Escuela. Son de los referentes en el tema de justicia restaurativa para las escuelas y os digo algún nombre, Bob Costello, Costello es uno de los referentes, y Joshua Wachell. Si buscáis a partir de la referencia esa de Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, podéis encontrar más trabajo sobre esto. Hemos hablado, por tanto, de un modelo. Hemos hablado de la importancia del liderazgo esta mañana. Voy un poco rápido porque no puedo desarrollarlo como esta mañana. Simplemente quiero poneros en situación. Hemos estado hablando de liderazgo y hemos visto que es definitivo y que hay varios tipos de liderazgo. Podemos hablar de liderazgo institucional. Las escuelas pueden desarrollar programas de convivencia porque las Administraciones lo apoyan. cuando las Administraciones no dedican los recursos formativos, los tiempos, no abren la posibilidad legislativa para que se trabaje la convivencia de una manera participativa es mucho más complicado. De modo que necesitamos ese liderazgo institucional. Necesitamos un liderazgo directivo y salía en el DAFO cuando los equipos directivos apuestan por una manera de resolver conflictos determinada, donde la participación tiene importancia, donde se da oportunidades para que los chicos resuelvan porque queremos que sea un objeto de aprendizaje. Cuando aprovechamos el conflicto como una oportunidad para aprender y eso es promovido desde la propia institución, las cosas se transforman más. Los centros se transforman en sitios más capaces de resolver problemas. Cuanto más periférico o más lejos esté lo que tú haces en tu aula de la línea del centro, menos transformador va a ser. De modo que el planteamiento que se puede hacer desde los centros puede ser más transformador. También necesitamos un liderazgo pedagógico, necesitamos que haya gente en los centros que sepa gestionar conflictos. Y hay gente, a través de la formación, a través de lo que conocemos de otras experiencias, que tiene más posibilidades y más recursos y son los que pueden facilitar el trabajo de sus compañeros. Quizá en vuestros centros hay personas promotoras. Sabemos que cualquier proyecto de innovación sea una revista, sea la biblioteca, sea que haces un museo de la ciencia, sea lo que sea, necesita de ese liderazgo. A ese liderazgo me refiero como liderazgo pedagógico. Y cada vez hay gente que está más interesada en la gestión de los conflictos y que puede facilitar el trabajo de los demás. Y por último hay un liderazgo que tiene que ver con los alumnos. Un modelo restaurativo promociona mucho la participación del alumnado, que sean ellos los que puedan liderar a sus propios compañeros. Luego contaré algo más sobre eso. Y hay un tercer elemento, modelo, liderazgo. Y lo tercero, sostenibilidad. Los proyectos que se desarrollan más activamente en términos de convivencia en los centros, en la medida en que son sostenibles, van a poder ser desarrollados a lo largo del tiempo. Cuanto dependan más de la voluntariedad del profesorado y estén menos enganchados en los horarios de los alumnos y en los horarios de los profesores, más posibilidades tienen de caerse. Porque el mensaje que se transmite es, esto es chulo, pero esto se queda fuera y es un extra a lo que hacemos habitualmente, que es lo importante. Cuando el mensaje es, esto es importante y por tanto está en mi horario profesional y en el horario de los alumnos, y no hace falta que trabajemos la convivencia los fines de semana o por la tarde cuando han acabado las clases porque esto es importante, lo metemos en el horario y lo hacemos sostenible. Hay diferentes elementos de sostenibilidad, pero voy un poquito rápido resumiendo. Esos tres elementos están presentes en todos, en alguna medida, en diferentes medidas, en centros que trabajan la convivencia de una manera efectiva. De manera más concreta, hemos estado viendo diferentes medidas que están funcionando muy bien. El tema de las normas. Los centros que trabajan bien en convivencia se plantean que las normas puedan ser creadas de forma participada. ¿Por qué? ¿Porque es más moderno? No. Se ve que cuando los alumnos participan en la creación de normas, cumplen más las normas, las cumplen en mejor medida, en mayor medida, y asumen mucho mejor las consecuencias de su incumplimiento. Pero eso no es solo lo interesante. Lo interesante es que son una gran oportunidad para la reflexión moral. Son una gran oportunidad para hacer que el alumnado piense sobre el sentido que tienen las normas y en qué medida las normas nos pueden proteger. Porque las normas tienen que ser un mecanismo que nos proteja para cubrir las necesidades que tenemos en la escuela. Y las necesidades que tenemos son necesidades de pertenecer, necesidades de socializarnos adecuadamente y tener relaciones sanas con los iguales y las normas nos tienen que proteger para que eso se pueda cumplir y necesidad de tener éxito académico. A todos los niños se mueren por tener una sensación de que puedo hacer las cosas, aunque saquen las peores notas, como nosotros también nos sentimos muy a gusto cuando nos sentimos eficaces en nuestro trabajo. Pues los niños exactamente igual. Las normas tienen que ser ese entramado que permitan que podamos satisfacer esas necesidades. De modo que crear normas es la oportunidad para reflexionar y llevar a la escuela una reflexión moral. Los que trabajamos con los alumnos día a día sabemos que el nivel de madurez moral de nuestro alumnado no se sitúa en la misma línea de salida. Hay gente que está pueblos por atrás, hay gente que de casa ya viene con una capacidad para pensar lo que está bien y lo que está mal y tener una reflexión moral sobre lo que ha pasado. Pero hay mucha diversidad y la escuela tiene que compensar esas desigualdades y tener oportunidades para la reflexión moral es algo que la escuela tiene la obligación de hacer. Crear normas es una de esas grandes oportunidades. Las escuelas que trabajan en convivencia también piensan en diferentes medidas y cuentan con el alumnado para pensar qué vamos a hacer cuando las normas se incumplen y establecen protocolos para que no dependa de tu estado de ánimo lo que va a pasar cuando se incumple una norma, para que no dependa del momento de tolerancia en que te pille, porque por la mañana tenemos un nivel de tolerancia determinado y a lo mejor por la tarde o antes de acabar pues estamos más cansados y ajustamos las cosas en función de nuestro nivel de tolerancia. De modo que tener unos protocolos significa pensar qué tipo de medidas queremos y hay aquí un tema también de concepción y es cómo creemos que la gente cambia, por qué un niño dejaría de hacer algo. De modo que pienso que va a cambiar más porque le voy a castigar, pienso que va a cambiar más porque va a reflexionar de qué manera y qué instrumentos, de qué instrumentos tenemos que dotarnos para que alguien pueda cambiar su manera de relacionarse que está causando unos problemas en los demás y pueda tener un comportamiento más respetuoso con las necesidades de los demás. En ese sentido, las escuelas más restaurativas no excluyen las medidas punitivas pero son las quizá menos transformadoras. No conozco ninguna escuela en ese continuo de restauratividad que prescinda 100% de lo punitivo, pero intentan apostar por medidas más reparadoras, más que intenten tomar, que la persona tome conciencia del daño que hace a otras personas, no tanto por quien cumpla la norma sino por el efecto que tienen los demás para que pueda asumir las consecuencias de sus actos y cuando conseguimos ayudar a un niño o a una niña a que tome esa conciencia de cómo su comportamiento influye en los demás, pueda cambiar ese comportamiento. Medidas reparadoras y también medidas reeducativas son las más costosas. Entrenar a alguien en responder de una manera diferente a una misma conducta es algo difícil. Necesita un poco de tiempo, a veces modelado, a veces entrenamiento y es un poco lujo casi, tener tiempo o personas que ayuden a los niños a establecer una pauta diferente de comportamiento. Que ante esta persona que se ha cagado en tu madre y tú le has pegado, puedas desplegar una conducta diferente, puedes desarrollar una habilidad que se llama pensamiento alternativo. ¿Qué diferentes soluciones tengo? Y poder entrenarme en diferentes soluciones diferentes a pegar. o que pueda entrenar su pensamiento consecuencial. Spivak y Shur son dos americanos que trabajaron sobre cinco habilidades cognitivas muy necesarias en la gestión de conflictos, que tienen que ver con el control de esta parte de aquí, que se llaman lóbulos frontales, que desarrollan funciones ejecutivas y que controlan la emoción que está en el sistema límbico. Esa conexión en la época de la adolescencia especialmente no está suficientemente desarrollada. De modo que es la época de la vida en que las funciones ejecutivas controlan menos el sistema límbico y se asumen muchísimos más riesgos que en cualquier otra época de la vida. Enseñar a los niños esa ejecución de las funciones ejecutivas o ese entrenamiento forma parte de las cosas que hacemos resolviendo conflictos y tiene que ver con, por ejemplo, esta otra pensamiento que os decía que se llama pensamiento consecuencial. A veces me darían ganas de mandarte a la mierda, pero eres mi profe. Siento rabia. Eso es absolutamente legítimo. Cualquier sentimiento es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es la conducta que se deriva de ese sentimiento. Pero es que hay muchas conductas derivables de ese sentimiento. Unas aceptables y otras no. El pensamiento consecuencial me puede ayudar a anticipar las consecuencias que tiene mi conducta y pensar que a lo mejor me voy a meter en un lío mayor. Sí, que me puedo desahogar en un momento, pero voy a liarla mucho más. Y eso puede frenarme. No lo hago porque si consigo que un niño pueda pensar no lo hago porque estoy enseñándole a entrenar ese pensamiento consecuencial, etc. De modo que necesitamos pensar en qué va a pasar, qué tipos de medidas queremos, quién las va a ejecutar, los centros que trabajan en convivencia piensan y desarrollan diferentes tipos de medidas tanto punitivas como reparadoras como reeducativas y son asumidas por diferentes personas. Esta mañana también comentábamos que algo que funciona espectacular es la creación de estructuras de participación donde los alumnos asumen responsabilidades. Y poníamos el caso del acoso escolar. El acoso escolar se entiende cuando somos capaces de mirar a las personas que sufren violencia por parte de otros que están sufriendo porque están excluidos. Hay una serie de indicadores de acoso escolar. No siempre es poner motes, no siempre es pegar, no siempre es quitar cosas. A veces también es la exclusión social y además el acoso tiene género. Las chicas acosan de una manera, los chicos acosan de otra. Muchas veces es la exclusión, el no dejar participar, el difamar, los rumores, etc. De modo que para entender el acoso miramos a las personas que sufren esas situaciones, a las personas que se sitúan ante las relaciones interpersonales desde una relación asimétrica de dominio-sumisión, pero no entendemos el acoso si no miramos también a los espectadores. De modo que la clave está en la conducta que tienen los espectadores. Lo que marca la diferencia de la evolución y el pronóstico que tiene una situación de acoso es qué hace la gente que ve. Y el acoso no se hace en un baño a oscuras, no se hace en una esquina del patio, se hace delante de todos, incluso delante nuestra. Incluso a veces nosotros potenciamos ese tipo de conductas. El papel de los espectadores es clave. Si conseguimos tener espectadores que, de mano, la psicología social predice que van a tener una actitud pasiva. Porque la psicología social en los años 70 hace unos experimentos donde se producen agresiones en contextos anómicos, en la calle, en el metro, donde se producen, por ejemplo, agresiones. y nadie respondía para parar esa situación de violencia, por lo muy injusta que le pareciera. Porque tienes miedo a sentirte en el círculo de la victimización o porque tienes miedo a lo que los demás puedan pensar de ti o por lo que sea. Pero tendemos a ser pasivos. Cuanto más anómica sea la situación, cuando más ajena la sintamos, más pasivos vamos a ser. Pero podemos conseguir, en un contexto mucho más corresponsable, que los alumnos sean espectadores activos. Que lo detecten, clave, elemento clave, como en el cáncer, la detección es fundamental y que intervengan desde el minuto uno. Estructuras creadas de forma sostenible en los centros para observar y detectar estas situaciones e intervenir están dando el mejor de los resultados. Antes decían, nos deslumbramos, con los Kivas. Nos deslumbramos con proyectos que vienen de Europa o de otros sitios que son muy eficaces. Bueno, aquí hay muy buenas prácticas. Aquí hay muy buenas prácticas basadas en la corresponsabilidad. Si alguien quiere abordar el acoso en sus aulas y no cuenta con el alumnado, va de cráneo. No tiene nada que hacer. No te vas a enterar y tus posibilidades de intervenir son mucho más pequeñas. Necesitamos de todos. Por eso nos interesa también la participación. Sin el alumnado, sin ese espectador activo, ayer vi la primera vez que vi una campaña sobre violencia de género en la que se centraban en los espectadores. Me llamó la atención porque siempre había visto y además con mucha crítica de los movimientos feministas es que las campañas se centran en las víctimas de acoso de género. Denúncialo. Como que ponen el estrés en la mujer, subrayan la responsabilidad de la mujer. Denuncia a tu acosador. Y dice, pídeselo a él. Piden la campaña a él que no haga eso. Y me llamó la atención porque ayer vi, era una puerta y una corona cuando se muere alguien, y ponía, tus vecinos y tus vecinas sienten no haber hecho nada cuando oímos tus gritos. Centra. Me llamó la atención porque es la primera vez que veía una campaña sobre el acoso de género centrado en los espectadores. En la escuela sabemos que la clave está en los espectadores. De modo que necesitamos gente que vea clarísimo que cuando hay una injusticia, si no digo nada, soy parte del problema. Y cuando hay una injusticia, si la paro, si digo algo, si lo comparto, entienden perfectamente, por si a alguien le cabe la duda, que no son chivatos de nada. Que decirlo es buscar la solución. Forma parte de la solución. Y que ellos pueden transformar una situación porque no se van a callar. Esto lo entienden perfectamente. Entiendo que a lo mejor inicialmente alguien piense, ya, pero es que los chicos no van a denunciar situaciones de compañeros. No. Ellos no se ven como chivatos. Se ven como corresponsables. Además, se eligen por la propia clase como responsables para observar eso. La creación de estructuras de diferente tipo da un gran resultado. ¿Cómo se hace eso sostenible? Lo que estamos viendo es que si ponemos en la tutoría del mismo nivel a la misma hora, podemos sacar niños de diferentes clases para trabajar en grupos representantes de diferentes clases porque nos interesa que en todas las clases haya observadores. Y nos interesa formar a esa gente para que aprenda a entrenar el ojo. Igual que el profe de historia o la profesora de historia nos enseña a mirar un cuadro y ves la perspectiva y te enseña el color y te enseña la luz y te enseña muchos elementos donde te tienes que fijar. Nosotros podemos enseñar y estamos enseñando a los niños a analizar conflictos y ver qué situaciones se producen, lo que se ve y lo que no se ve. Sus necesidades y sus sentimientos no se ven. Solo se ve la conducta y poder intervenir en conflictos y entrenar el ojo para saber qué hay que observar. Y observamos y les enseñamos los indicadores del informe del Defensor del Pueblo sobre acoso escolar del año 2006 donde es el mejor estudio epidemiológico que hay sobre acoso escolar de todo el Estado, todo tipo de centros, rurales y urbanos, públicos, privados, con diferentes edades, donde se hace un análisis pero también hay unas buenas definiciones sobre acoso escolar y muy claros los indicadores. De modo que crear estructuras sostenidas por adultos con un fin claro donde ellos son promotores de lo que se haga en convivencia es uno de los grandes éxitos y que da sostenibilidad a este tipo de proyectos. Otra medida que hacen también los centros que trabajan adecuadamente en convivencia es que trabajan mucho la acogida, la acogida de alumnado, la acogida de familias, la acogida de profesorado. Cuando trabajas la acogida es la presentación de la gente que viene a tu centro y se incorporan a los proyectos. Bueno, la acogida, el objetivo es que las personas se sientan a gusto y que conozcan lo que se hace en los centros. Antes, en los papeles alguien decía es que es una debilidad que viene gente nueva. Bueno, a lo mejor tenemos que hacer esfuerzos por compartir con las personas que vienen las líneas de trabajo que se hacen en los centros. Si aquí se trabaja bien algo, si tenemos un punto fuerte tenemos que incorporar a la gente que venga y se meta en esas dinámicas. La acogida de los alumnos también es fundamental. Alguien decía ya, pero el tránsito de primaria a secundaria. Bueno, pues es un elemento clave. Es que hay que potenciar mucho más y dedicar mucho más tiempo porque es un objetivo el bienestar inicial o que los niños tengan la experiencia emocional positiva que quieran venir. Entonces, bueno, pues desarrollan los centros que trabajan bien en esta línea programas de acogida tanto para su profesorado como para sus familias como para el alumnado. Y muchos haréis cosas de estas, simplemente estoy como poniendo un poco en orden este tipo de cosas. competencias socioemocionales, lo decía antes, no solo nos interesa mejorar el clima de los centros y de las clases y que haya un buen clima, no solo no nos conformamos con detectar el maltrato, nos interesa cualquier trato malo aunque no sea maltrato porque para que sea maltrato tiene que cumplir unas condiciones de repetición, tiene que cumplir unas condiciones de intencionalidad de hacer daño y tiene que haber una asimetría pero una pelea entre dos donde no haya asimetría nos importa lo mismo de modo que no nos conformamos solo con evitar el maltrato, no solo con el trato malo sino que nos interesa generar un clima positivo porque va a influir una buena convivencia es una condición como dirían los matemáticos condición necesaria pero no suficiente para que haya aprendizaje adecuado y se trabajan mucho las competencias socioemocionales, quizá en primaria hay más tradición de trabajar este tipo de cosas y en infantil y en secundaria más recientemente se va incorporando a desarrollar habilidades de este tipo autoconciencia emocional ser capaz de reconocer tus emociones de saber lo que sientes de conocer tus puntos débiles y tus puntos fuertes de desarrollar tu trabajo de forma eficiente o ser optimista las dos naranjas son más internas después hay una segunda que tiene que ver con la autorregulación con la capacidad de gestionar el control del estrés el control el manejo de tus emociones qué hago con ellas cuando ya sé que las siento cómo puedo regular mis emociones tiene mucho que ver con las competencias docentes cómo me desquicio con mis alumnos y les transmito y les grito y tiene cómo gestiono yo mis emociones como docente pues a ellos exactamente igual de qué manera pueden dar respuestas alternativas ante una misma conducta emocional que decíamos ante una misma emoción que decíamos anteriormente la conciencia del otro la capacidad para respetar la diversidad para la empatía tiene mucho que ver con lo otro las habilidades sociales para desde cosas muy básicas de trato con los demás de capacidad para hacer amigos capacidad para resolver conflictos para escuchar para hablar en primera persona o cosas así y la toma de decisiones responsables qué factores hay en la toma de decisiones la presión de grupo cosas así cada vez se están introduciendo más en las escuelas contenidos o competencias socioemocionales ¿cómo? pues como podemos francamente porque no tenemos mucho hueco pero nos interesa que eso pueda ser objeto de aprendizaje la gestión del aula que es una de las cosas que ahora nos meteremos un poquito más el profesorado tiene mucho que promover en su aula en una línea más de convivencia o no depende de cómo tú gestionas las relaciones depende de cómo tú gestionas las emociones depende de cómo tú gestionas la instrucción en tu clase puedes favorecer que haya un buen clima o no nos vamos a meter en este asunto dentro de un ratito y había un punto más que tenía que ver con la apertura al entorno que era que muchos centros que vienen de una tradición de trabajar la convivencia de manera participativa son el propio alumnado el que le está demandando de qué manera todo eso que están aprendiendo podía incidir sobre su localidad de qué manera los valores y las técnicas y las habilidades y las competencias que han desarrollado en sus centros podía repercutir sobre necesidades sociales y ahí hay muchos centros que están llegando a una metodología que es el aprendizaje servicio que me permite conectar lo que se trabaja en las asignaturas con el trabajo hacia una necesidad social y hacer romper esa dicotomía entre el trabajo de convivencia y el aprendizaje unirlo en un único proyecto que desarrolla las materias y que desarrolla un proyecto para satisfacer una necesidad social revierte sobre la comunidad las cosas y las habilidades y competencias que desarrollamos en convivencia para transformar se llama aprender para transformar son proyectos de aprendizaje social y también de aprendizaje solidario y también Euskadi sois pioneros con experiencias y el año pasado estuvo por aquí Rafa Mendia de Cervicas hablando sobre esto bien de modo que lo que vamos a hacer es vamos a hacer una actividad y nos vamos a meter en este apartado 6 de gestión del aula si os parece y nos vamos a hacer en este apartado